Los alumnos que participaron en las finales de los Juegos Bonaerenses 2016 regresaron a nuestra ciudad el viernes 7 de octubre y fueron recibidos en el Palacio Municipal por la Secretaria de Gobierno Lorena Otermin, funcionarios, familiares y vecinos. Nos encontramos frente al Palacio Municipal porque hemos recibido a la delegación que viene de la ciudad de Mar del Plata, los chicos que participaron en los Juegos B. Antes que nada, quiero transmitirle el saludo del señor Intendente Matías Rapparini que por una cuestión de agenda, hoy se encuentra en Buenos Aires con una reunión de Intendentes Cambiemos. En primera estancia, agradecer y felicitar a quienes están a cargo del área de deportes, el profesor Laportilla y la profesora Fontana y en nombre de ellos a todos los profesores y todo el personal que compone la Secretaría de Deporte porque estas medallas indudablemente es el fruto del trabajo que realizan a lo largo de todo el año. Así que bueno, no me resta más que nuevamente agradecerles y felicitarlos y por supuesto hacerlos extensivos también a todos los chicos y a los adultos mayores que fueron y representaron a Maipú y que lo hicieron también. Bueno, de parte de la Secretaría de Deporte queremos agradecer a todos los docentes que nos acompañaron y brindaron este apoyo cuidando a sus alumnos. Sabemos que este entrenamiento no viene de esta semana, sino que viene hace muchos años atrás. Nosotros formamos la pirámide, lo que significa que agarramos desde edades tempranas, los chicos se preparan para competir y bueno, hoy tenemos estos resultados que realmente son muy lindos. Quiero felicitar a aquellos que tuvieron medalla como a aquellos que no y a aquellos que quedaron en el camino, que también tuvieron su competencia y creo que lo que tenemos que pensar un poquito que por ahí la parte de medalla sería el fruto que nos gusta todo, pero hay un largo camino y hay chicos que quedaron afuera y que también merecen ser reconocidos por su participación en los Juegos BAS y por su participación en la Escuela Municipal de Deporte. Gracias. Bueno, muchas gracias a Lorena y muchas gracias también al señor Intendente. Más que me sumo a las palabras de Nahuel para seguir agradeciendo a cada uno de los chicos, de nuestros abuelos, sí porque también nos representaron nuestros adultos mayores, con su primera experiencia en los Juegos Bonaerenses y bueno, la verdad que nos dejaron en un muy buen lugar. Felicitar a cada uno de los entrenadores y bueno, brindarle todo nuestro apoyo para el resto de sus competencias, no solamente en este nivel de los Juegos Bonaerenses, sino en cada una de sus ligas y sus representaciones y bueno, una vez más agradecer, felicitar y bueno, a seguir trabajando para que Maipú siga teniendo estos logros. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, estamos acá con medalla de bronce de gimnasia artística masculina, la verdad tuvimos una excelente actuación, Gonzalo, contanos un poco la experiencia que sentiste en la competencia. Nada, que fue la verdad una experiencia muy linda, pasar una semana en Mar del Plata con mis compañeros que he tenido en gimnasia, otros chicos que han jugado que han hecho otros deportes y han sido mis compañeros, la verdad una experiencia muy linda. ¿Estuviste muy nervioso a la hora de competir o pasaste con confianza? ¿Cómo lo viste? Sí, al principio tenía confianza, pero ya después cuando me tuve que competir ya estuve más tranquilo, pues ya, igual que a mi compañero ya hemos tenido varias veces que hemos tenido que competir. ¿Contento por el triunfo? Sí, la verdad que tendríamos que haber, para mí tendríamos que haber salido un puesto más, pero no se pudo. Bien, Octavio, otro participante del grupo Sucajara Maipú, contanos un poco la experiencia que tuviste en la competencia. Fue muy buena, a pesar del resultado que también fue bueno, estuvo muy divertido porque fue mi primera vez y aparte la pasé con amigos y con mi familia. Joaquín, sí, muy contento, por supuesto, yo también es tuyo, trabajamos mucho y los chicos también entrenan día a día para este logro que es muy importante y una vez más la gimnasia deportiva masculina retornó a los bonaerenses, un torneo histórico y bueno, muy felices porque se logró este lugar, tercer lugar, esta malla de bronce, con mucha actitud, muchas ganas y bueno, es la manera de que esto siga creciendo y junto con vos, trabajar día a día para que esto siga sucediendo, así que por supuesto muy feliz. Merecido triunfo de los chicos, con ustedes el grupo Sucajara Maipú. Hola, estoy bien, felicitaciones, ¿cómo te ha ido? Hola, gracias, bien, bien, re bien, con los compañeros. Bueno, contanos, ¿en qué competiste? En bala. ¿Y qué puesto sacaste? Segundo. Contanos, ¿cuántos metros tiraste? Cuatro metros y 73. Bueno, ¿quieres mandar un saludo? Saludo a toda la gente y a toda la gente que va a apoyo. Bueno, contanos, ¿en qué competiste? En velocidad. ¿Y en 80 metros con vallas? 100, 100 metros, bien. ¿Cuánto tardaste? 14 segundos y 50. ¿Y agradecer a alguien, saludar a alguien? Y a todos los que tuvieron, los que me apoyaron, a los profesores, a la maestra. ¿Medalla de oro? Sí. ¿Viva? Sí.